Durante estos seminarios, nosotros damos el mejor entendimiento posible para todas estas personas mostrándoles el proceso de la compra de casa y a la misma vez que tengan una comprensión extensiva durante el proceso, sus expectativas y responsabilidades como potenciales dueños de casa. A la misma vez, después de nuestros seminarios, nosotros ofrecemos consejería individual en la cual ofrecemos estudios educativos donde les mostramos cuánto es lo que pueden comprar, cuánto es lo que pueden sostener y también corremos un análisis crediticio para que tengan un mejor entendimiento del tipo de financiamiento para el cual ellos calificarían. Todo esto lo podemos lograr a través de nuestras colaboraciones que tenemos con diferentes instituciones locales, estatales y federales.